Pare oreja y esté atento a esta información Si posee algún inmueble en la tierra de Sonzón Y piensa modificarlo porque toca o porque quiso Es ante planeación que se licencia el permiso Que bueno concientizarnos y no tocar la memoria Arquitectónica que es, baluarte de una historia Escribida por los mayores, mejor dicho los abuelos Pues cuando ésta se toca ellos lloran desde el cielo Administración Municipal, Sonzón Progresa